La empresa de investigación espacial SpaceX dio a conocer que el empresario multimillonario japonés Yusaku Maisewa será el primer pasajero de volar alrededor de la Luna. El vuelo será en el año 2023 en un cohete llamado BFR que está siendo construido en estos momentos por esta empresa y que va a ser sometido a exhaustivas pruebas en los próximos años. Hasta el momento se sabe que el vuelo tendrá una duración de una semana. La última vez que el hombre viajó a la Luna fue en 1972 durante la era de los vuelos a Port.